¿Qué haces? Estoy viendo. ¿Viendo qué? Pues lo que estoy viendo... A ver, María. Ya, ya, ya. ¿Qué estás haciendo? A ver, María. No estoy en mi mejor momento, ¿no? Yo creo que sí. María, estoy en una cama. Por algo estoy en una cama. Bueno, a ver, no pierdas el tiempo. En serio. María, si llega a entrar alguien, ¿qué? Pues que entre, ¿qué me importa? Que mire. A ver, ¿qué es lo que te está pasando? A ver, hagamos una cosa. Si se para y me saluda... Eso no va a pasar. Y ya, saca la mano de ahí. Bueno, pues yo apuesto a que sí. Y si lo hace, nos vamos para la casa. A ver, a ver. Yo no me voy a poner a apostar si mi pipí se va a parar o no. Bueno, así que no hay apuestas. ¿Por qué? ¿Te da miedo o qué? A ver, María, qué lindo. ¿Qué tienes, ah? Estás como una niña chiquita ahí. A ver, ¿a dónde quieres llegar con esto? Pues quiero llegar a que tú no estás tan difusional como dicen. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Apostamos? Bueno, pues sí, apostemos. Ok. Te doy un minuto. ¿Un minuto? Es una cantidad de tiempo para mí. A ver, tristeza, de verdad.